Escúchame amigo Algo te tengo que contar No sé de dónde sacar fuerzas No sé cómo empezar La mujer que yo amo Muy pronto tiene que marchar Eso dicen los doctores Fuesión de tiempo nada más Ella está muy enferma No sé qué va a pasar La mujer que yo amo Le espera un trágico final Miéntele De que de a poco se va a recuperar Y volver a la casa Miéntele Que esta vida tiene que continuar Y pasar a esta etapa Ayúdala Hazla tan feliz lo poco que le queda Demuéstrale que tú estás Así la ayudarás ¿Cómo haré? Si al ver sus ojos Su cara angelical Me caerá una lágrima No podré Decirle algo Si mi voz quebraré No quiero preocuparla No podré No podré Si la amo tanto que me duele Saber que ya no estará Que Dios la llevará Que Dios la llevará Tengo que contar No sé de dónde sacar fuerzas No sé cómo empezar La mujer que yo amo Muy pronto tiene que marchar Eso dicen los doctores Fuesión de tiempo nada más Ella está muy enferma No sé qué va a pasar No sé qué va a pasar La mujer que yo amo Le espera un trágico final Miéntele De que de a poco se va a recuperar Y volver a la casa Miéntele Que esta vida tiene que continuar Y pasar a esta etapa Ayúdala Hazla tan feliz lo poco que le queda Demuéstrale que tú estás Así la ayudarás ¿Cómo haré? Salver sus ojos Su cara angelical Me caerá una lágrima No podré Decirle algo Si mi voz quebraré No quiero preocuparla No podré Si la amo tanto que me duele Saber que ya no estará Que Dios la llevará Que Dios la llevará No podré